Y en el ámbito también de la información judicial podría haber novedades en la causa que investiga la muerte de los hermanos Garribia en ese hecho que fue luego conocido como la reyerta del barrio Virgen Niña. Según los abogados que defienden a los intereses de la familia Garribia, hay pruebas genéticas y de ADN que abonarían su versión de que los detenidos, Gabriel Argañarás y Mauricio Oliveira, en realidad no actuaron en defensa propia, sino que agredieron a los jóvenes muertos y a quienes lo acompañaban. Por eso pedirán el cambio de caratula. El caso es de público conocimiento, donde fallecieron apuñalados dos hermanos Garribia y sobrevivió Brian Luján, que es nuestro defendido, y que tiene como imputados a Chanampa, que está en libertad, procesal, está encarcelado, y en prisión preventiva a Olivera y a una mujer, Argañarás. A finales del año pasado se confirmó la prisión preventiva de estos dos últimos imputados que van a seguir en esa situación hasta el juicio oral. La Cámara de Apelaciones confirmó la prisión preventiva. Y la novedad que haya dado... Bueno, a raíz de eso el expediente volvió a la Fiscalía de Instrucción, actuante que es la Fiscalía de Penal 1, a cargo del doctor Figueroa. Y bueno, la novedad probatoria última que hay en la causa es que ya se conocieron los resultados, las pericias de ADN sobre la sangre en el lugar del hecho. Y arroja que la sangre del lugar del hecho pertenece a Brian Luján, a los dos hermanos Garribia fallecidos, y a Chanampa. Pero no hay sangre en el lugar del hecho de los dos imputados detenidos actualmente, que son Olivera y la mujer Argañarás, pareja de Olivera. Con lo cual, desde nuestro punto de vista como querella, consideramos que se está descartando, se está disolviendo la versión de estos imputados, de Olivera y Argañarás, de que se defendieran. No hay sangre de ellos en el lugar del hecho. Así que esa es la novedad probatoria última que hay en la causa. En base a los resultados de esta experiencia que llegaron la semana pasada, pediremos el agravamiento en la caráctula del imputado Chanampa, al considerar que no está debidamente calificado. Nosotros consideramos, seguimos considerando en base a la experiencia, a los informes médicos que hemos presentado al Hospital San Juan. Y bueno, consideremos que ha sido un homicidio en grado de tentativa y no lesiones como considera el ser fiscal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!